La Superintendencia de Servicios Públicos aclara que no pretende intervenir a Encali, por el contrario, su trabajo es contribuir al saneamiento de la empresa. Lo que hicimos el día de hoy fue decirle a Cali, le quiero decir aquí a los vallecocanos, que la Superintendencia adquiere un compromiso total con Encali. Vamos a trabajar articuladamente en la recuperación de Encali, el alcalde tiene un firme propósito, la gerente de Encali con su equipo directivo, en una lucha por recuperar un patrimonio de los caleños y es el compromiso de esta entidad que tiene entre sus estrategias más hacer un ejercicio de acompañamiento a nuestros prestadores de servicios públicos. La titular de las Superservicios, Patricia Duque, aseguró que Encali fue devuelta a la ciudad con fines de recuperación. No tiene presentación que una empresa que estuvo intervenida por nosotros 13 años la devuelve este gobierno, nosotros volvamos a tomar posesión de ella. Si aquí lo que se pretende y con la buena intención que tiene el alcalde de Cali y nuestra gerente de Encali es trabajar articuladamente para sacar adelante a la empresa, es el compromiso que se acaba de adquirir el día de hoy, la buena disposición y la articulación para que podamos entre todos sacar adelante. Finalmente la gerente de Encali, Cristina Arango, aseguró que la próxima semana inician las mesas de trabajo articulado entre ambas entidades. Vamos a comenzar trabajando por la parte de acueducto de alcantarillado, específicamente en el nuevo marco tarifario y en la parte de la refinanciación de la deuda. También hemos planteado temas como los regulatorios que nos afectan a Encali, especial y particularmente en la nueva regulación de energía. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!